El acto de proclamación Me lo vi el domingo en la televisión Ya me encantaría haberlo visto Porque, oye, vine con esa idea, toda ilusionada Y digo, anda, pues si lo han hecho ya Bueno, ¿y a usted qué le parece esta tradición De la reina dama, el mantenedor? A mí me parece, para mí, lo que más me gusta De las fiestas Me encanta, así que me dio un disgusto Oye, digo, me está en la mano Ya no he visto nada Yo soy de Daroca, de Villanueva, de Jeroca No he visto nada ni nada mañana Sí, sí, estuve allí ¿Y qué te pareció? Pues bueno, yo lo vi bastante, el año pasado no había estado Y la verdad es que lo vi bastante novedoso Y lo vi bastante original Me gustó mucho, sobre todo, lo que el presentador Fuera un showman, que no era muy habitual Y además, pues eso, luego lo que hizo de la pintura Y eso estuvo muy bien Aquí no podemos contestarte ¿De dónde son? De Barrachina ¿De Barrachina no se ve que a la mocha TV? No, lo siento Bueno, muchas gracias Hasta luego Estamos preguntando por el acto de proclamación de Reina Idamas ¿Usted lo pudo ver? Por la televisión, sí ¿Y qué le pareció? Bien Bien ¿Qué le pareció el espectáculo del showman, todo lo que hizo? Pues yo creo que era una cosa distinta al resto de los años que se había realizado Pero también creo que igualmente otros años sin ese showman Ha estado igual de bien que estuvo aquel día Cualquier presentadora que lo ha hecho en años anteriores Yo creo que no tenía nada que envidiar al que hizo el showman del otro día Sí, estuve allí porque mi prima era dama Y la verdad es que me gustó bastante Además, el presentador nuevo que trajeron y eso a mí me gustó bastante, sí ¿Y qué te parece que se mantenga esta tradición de Calamocha Que lleva acompañándonos muchos años en fiestas? Pues la verdad es que bien, es algo que se ha hecho toda la vida Y que creo que se debería seguir haciendo Pues la verdad es que me parece bien porque creo que no está en muchos sitios como está aquí Y creo que nos distingue un poco y yo creo que está bastante bien Y además a ellas les hace mucha ilusión O sea que... Bueno, pues que tiene que seguir, todos los años igual Es un acto muy majo Y que dule Pues como tú bien dices, me parece bien que se sigan manteniendo Sobre todo esos actos preliminares a las fiestas Que yo creo que está bien y da ambiente a las fiestas A mí me encanta, ese acto me encanta Me encanta, es el mejor de las fiestas El más solemne, el más bonito de todos Me gusta muchísimo, mucho, mucho, mucho Me encanta O sea, por usted que nos acompañe muchos años Sí Que dure muchos años y se puede hacer muchos años Y que haya chicas guapas para representar a Calamocha Y en nuestra página web preguntábamos también por el acto de proclamación Hay 100 votos diciendo que no les ha gustado mucho 44 dicen que estuvo bien Pero que el horario sigue sin convencerles 41 no están de acuerdo con esta tradición en general Y 34 afirman que les ha gustado mucho Sin embargo, cabe destacar dos cosas La primera es que más de 30 personas habían votado ya Antes de que se produjese este acto de proclamación La segunda cuestión que tenemos que comentar Es que la opción más votada Es decir, el rechazo al acto de este año Responde según nuestros servicios informáticos A un boicot Porque nos han confirmado que ayer Entre las 6 y las 6 y media de la tarde La misma persona votó 85 veces a esta respuesta La segunda cuestión que tenemos que comentar